Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión lo que vamos a intentar ver es poder llegar a explicar todo aquello que se supone que viene incluido cuando nosotros nos descargamos y configuramos un determinado entorno de Python, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a pasar directamente a la presentación, ya veréis que este vídeo es un vídeo relativamente cortito, donde lo que veis, como estáis viendo por aquí, lo que se incluye es, pues eso, una serie de funcionalidades comunes que no tenemos por qué importarlas realmente para poder llegar a utilizarlas, es decir, que vienen preestablecidas directamente desde aquí. Si vais a esta página web, htps2.blogs.python.com.3.library.index.html, lo que deberíais de ver es esta página de referencia, ¿vale? Si os dais cuenta ya estamos en el momento de grabación de este vídeo en Python 3.13, recién liberado, punto cero. Entonces, si os dais cuenta, lo que nos dice es que, pues eso, que Python al fin y al cabo es, no solamente es el lenguaje que se supone que vamos a aprender en este curso, sino que aparte tiene una biblioteca estándar bastante extensa, ¿no? Que nos ofrece un montón de cosas diferentes, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, vamos a tener, pues eso, una serie de funciones predefinidas, una serie de constantes predefinidas, una serie de tipos predefinidos como tal que vamos a poder llegar a utilizar, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Pues son un determinado conjunto de módulos, os quedaos con el concepto módulo, porque es como lo suele llamar Python habitualmente para este tipo de historias, ¿vale? Entonces, no, algunos están hechos en C y otros están hechos en Python, que se incorporan al intérprete para que nosotros podamos llegar a ampliar las funcionalidades que nos ofrece el propio lenguaje, ¿vale? Entonces, claro, cuando nosotros vayamos a declarar algún código, evidentemente podemos hacer uso de toda esta biblioteca estándar que viene ya preestablecida. ¿Qué tipo de cosas son las que vienen definidas? Pues eso, las definiciones de diccionarios, las funciones que nos permiten poder manejar, por ejemplo, el tema de las entradas, abrir ficheros, cerrar ficheros, es decir, un montón de historias diferentes que nosotros podemos llegar a hacer. Este apartado que estáis viendo por aquí es lo que aparece como Building Functions, o funciones preestablecidas. Si os dais cuenta, no son muchas las funciones que vienen preestablecidas, pero nos ofrecen, pues, prácticamente casi todo lo necesario para hacer un uso básico de lo que son los elementos básicos del lenguaje, de manejo de caracteres y de algunas cuentas básicas que nosotros podemos realizar al respecto, ¿no? Y, por supuesto, también tenemos una serie de constantes predefinidas que nosotros vamos a llegar a utilizar. Si os dais cuenta, es que estas constantes que aparecen predefinidas, que estaríais viendo por aquí, son como, por ejemplo, el True e False, que serían las típicas constantes que solemos llegar a utilizar para asignarle un determinado valor a una determinada variable de tipo booleano, ¿vale? Entonces, como en este caso sería True, que sería una variable booleana de tipo cierto y un False, que sería una variable booleana de tipo incierto, ¿vale? Y luego, pues eso, como veis por aquí, también tendremos el None, que sería la representación de ausencia de valor, algo similar a lo que podría ser el NULL en otros lenguajes diferentes que nosotros podemos llegar a utilizar en este caso, ¿vale? Y luego, evidentemente, vamos a tener también, evidentemente, lo que serían los tipos de datos disponibles por defecto, el manejo de excepciones y un montón de cosas que tenemos configuradas extra. Es decir, si os dais cuenta, en los tipos que vienen preestablecidos, que luego ya los veremos también a partir de aquí, vamos a tener un montón de tipos diferentes, de tipo booleano, podemos hacer comparaciones de tipo numérico, operadores, y cosas de ese estilo que podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tal como lo tenemos hecho, tenemos un montón de funcionalidades pendientes que nosotros podemos llegar a dar, que vienen ya preestablecidas dentro del lenguaje, y con lo cual no tenemos por qué importar cosas o importar otros módulos, porque ya viene todo directamente compilado, y ya para que nuestro intérprete de Python sea capaz de poder ejecutar todas las cosas, ¿no? Así que nada, con esto lo que quería es enseñaros que Python no es solo un lenguaje, sino que incorpora también una serie de elementos principales que nosotros podemos llegar a utilizar. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente, gente. ¡Hasta luego!